El miguelo es un pueblo en paz, como yo lo señalo siempre. El miguelo es un pueblo profundamente religioso, de toda la denominación, profundamente religioso. Es un pueblo maduro, es un pueblo adulto, es un pueblo que está ocupado en actividad productiva. Nuestra gente, nuestros niños tienen mucha actividad deportiva, mucha, con facilidades deportivas de primer orden, bien cuidadas, para que ellos las puedan utilizar. Hay mucha programación deportiva, hay programación de arte, de cultura, dentro del arte y la cultura, el dibujo, la pintura, el teatro. Hay actividad constantemente en el Distrito Cultural, en el área urbana, en el Teatro Juanita Arena. Hay actividad para los adultos. Nosotros llevamos, me llevamos a más de llave, a muchísimos viejitos nuestros. Tenemos un centro de envejecientes que atiende más de 100 personas diarias, más las que atendemos en los hogares. O sea, tenemos un pueblo bien atendido, bien ocupado y en actividad productiva. Amén de eso, nuestra juventud estudia. La inmensa mayoría de nuestra juventud está estudiando en las diferentes universidades de la zona. En el colegio, en la interamericana, en la católica, en el este, en cualquier universidad de la zona, tomando cursos técnicos, nosotros damos becas a estudiantes universitarios. O sea, de verdad que tenemos una población ocupada, haciendo el bien, y eso nos garantiza paz y seguridad.